Este año, como usted es mi médico de cáncer, quería hacer una pregunta, me toca el examen de rutina de próstata y eso me parece algo muy incómodo, doctor, pero definitivamente algo incómodo. Hola Jairo, me alegra mucho que haya tomado la decisión de hacerse el examen de rutina de próstata para detectar tempranamente, no solamente cáncer de próstata, sino muchas enfermedades que básicamente pueden estar afectando este órgano tan importante en usted. Sí, realmente es algo incómodo, pero es muy necesario Jairo, realmente la importancia que tiene el hacerse el examen de próstata regularmente en hombres, sobre todo de 45 años o de 50 años si no tienen factores de riesgo previo, es muy importante para detectar tempranamente la enfermedad y por tanto ofrecerle un tratamiento que le pueda ser eficaz y además de eso seguro. Ah, pues es muy claro doctor, gracias, verdad, pero usted está de acuerdo con